Bien, y se hace un trabajo por parte del Departamento Municipal del Ambiente aquí en la Ciudad del Progreso por ornamentar principalmente los centros recreativos, espacios recreativos, llámense los principales parques de la Ciudad del Progreso. Estamos precisamente con la ingeniero Ana Zulay Rivas, quien nos da a conocer de este trabajo que se está detallando. En efecto, estamos, como ustedes pueden ver, hemos trabajado en lo que es la ornamentación del Parque Ramón Rosa y de igual manera hemos dado inicio a la ornamentación en el Parque Las Mercedes. Aprovecho estos espacios a solicitarle a la ciudadanía que nos apoyen respetando las áreas de jardín. Hay espacios destinados en los cuales las personas pueden sentarse a descansar, disfrutar de la brisa que se pueda dar más que todo por la tarde y solicitarle a la ciudadanía que nos ayuden a mantener el ornato y la limpieza de los parques. Las Mercedes, de igual manera, estamos en el proceso de rehabilitar la fuente de agua y solicitamos a la ciudadanía que no nos la agarren de basurero, que muchas veces la utilizan de basurero. Entonces, en eso estamos trabajando y solicitamos la colaboración de todos. Si nos referimos, ingeniero, a la ornamentación, ¿qué árboles o siempre están haciendo ustedes utilizados? Bueno, en el caso del Parque Las Mercedes estamos sembrando lo que son Oaxacas. La Oaxaca ha sido oficializada como la flor de nuestra ciudad, de nuestra ciudad bonita. Entonces, estamos en ese sentido ornamentando nuestras áreas verdes con esta flor que es nuestra flor municipal. ¿Van a mantener este trabajo? Exactamente, esa es la idea, ¿verdad? Continuar con ornamentación en el Parque Las Mercedes. Debido a la sombra que dan los árboles que se encuentran en el parque, pues estamos evaluando qué cobertura vegetal damos, ¿verdad? Pero en aquellas áreas de jardinería, pues vamos a poner flores como la Oaxaca. Bien, eso es lo que nos ha detallado la ingeniero Ana Zulay Rivas, como encargar a la DEMA, por el trabajo que se hace específicamente en los parques de nuestra ciudad del progreso. Con este informe vamos hasta Estudios. Gracias. Gracias.